Un nuevo capítulo de StarCraft Si, así que lo estoy grabando tirón porque empecé el capítulo pasado muy 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 apagado En el sentido de que no me concentré más en la misión Pero eso está bien, porque si me concentro mejor Pero aún así el resultado que dio la última misión no fue muy bueno Así que ahora vamos a comenzar una nueva parte Y vamos a proceder hasta erradicar todos los seres que quedan de la Colonial Ground Ese es el objetivo de ahora Así que tampoco es tan difícil, o sea, voy a hacer lo más rápido posible Con rápido me lo digo como ofensivo Así que eso, démosle Esto Vamos primero, o sea, vamos primero con esto porque esto tiene más protección Bueno, no tanto protección Esto aquí, esto aquí Y esto va a ser cuatro Vamos Vamos Vamos, matelo Uy, se olvida en todo No lo puedo creer Vale, deja un poquito este A ver si Esto va a volver, mira, este A ver Ahí No, justo Esto lo vamos a dividir hasta acá Y esto hasta acá La mitad de este grupo va a dividirse hacia acá Y la otra mitad Hasta acá Ahí Y esto ahora sí No, no, no hay nada Aquí debe ser Voy a destacar Ahí Ahí Me vienen enemigos Aquí está un Otro piso malo Ahí Pasamos el tiro Bueno, tan difícil Lo único que hace es hacer un Un pequeño grupo Para eliminar a los que están de izquierda Para capturar el tiro su base Y así lo tenemos más minerales Estaría bien A ver El tiro más rápido De esto Después fue O sea, podría haber puesto dos comunas Dos de un paris Pero uno de un paris Esto también va a ser el máximo Vamos a hacer esto Creo que ya lo tengo para sacar más. Si, ¿está bien? No, no. Mira, como crece esto, pues tiene que irme a otra. Vamos a poner el... El protector. Madreos. Y, bueno, el siguiente sería... Un poco de esto. Me parece que no sé si se flipé aún más. Voy a empezar a hacer el obrero para esta vez. Empezando con el siguiente. Este aquí. Vamos, perfecto. Vamos a poner este aquí. ¿Se da mejora? Solamente para que ataquen más de lejos. ¿Qué es esto? ¿Cuántos aquí hay? ¿Tres? No, dos. Tienes. Tienes. Ahí tengo tres. ¿Tienes? Tampoco voy a poner un tarro para... El... El tarro para hacer nada... Cosa... Este... 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 Bien... Voy a empezar a hacer esto también... Muy bien... ¿Qué falta? Pude decir... Vamos a empezar a formar nuestro quesito... Eh... ¿Qué más? Bueno... Ahí sacamos una nueva... Una estructura para hacer una nueva estructura... Esta aquí... Este... 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 Vamos a hacerlo con... Mi... Sí... Sí... Ehm... El... Ni a la reina... Porque ayudan mucho... A la... A la... No... Lo que digo es que... No la detención es bichas, sino que... La reina sirvió... Para... Para matar... Intentaramente a un... Unidad... Es poderosa... Por ejemplo... Pueden matar... A un Papa... Puedo... No hay que comer, un념 Uy, te quedo hecho polvo. Te tengo que poner acá atrás. Aquí. 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 Más, más. No lo voy a dar. Otro no lo voy a dar. Vento. Dos. Tres. Unico. Unico. Cuando evolucione la tenaza, voy a pasar por el siguiente. No necesitan los pascados de espíritu. No, aquí viene que sí. Tenemos el seis. Unico. Unico. Ehhh, esto es aquí. Gracias. 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 Listo. Una botella. Una botella. Una botella. Un corto oficial aquí. Bueno, aqui voy a hacer un pequeño верmo con lo... con las muestras del otro oficial. Mátate Murió Ahí Bueno, es que tengo que contar Así que voy a tener que sacar más de gafos peidos Tengo muy poco gafos peidos Esto Oh no, me dio uno Uno más, cuatro Bueno, va con cuatro misiles Estos son los seis Estos son los cinco Cuatro Cuatro Estoy ahí Estos son cinco Cuatro Estos son los cuartiones Estos son los cuartiones Estos son los cuartiones Y Tengo quien se va 220 Parece que se no seca tanto Entonces, ¿viste cómo va a tí? Pero si quédales, no es todo. Falta un momento. A ver, ¿qué más falta? Voy a hacer un poquito más de esto. Voy a hacer esto. Este va a ser 5. Este va a ser 4. Esto. Guarda. 4. Esto. Oh, me quise engasar su piel. Entonces, ¿viste cómo va? Y este. No, 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 no. Este va a ser 4. Me gusta despejar todo con tomiguitos. No sé. Sí. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver si no molesta nadie aquí. Gracias. Por favor. Gracias. Por aquí. Gracias. 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 Gracias.